¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un acto sin precedentes Cinco años Cinco años De trayectoria nos respaldan Cinco años De revolución auditiva Cinco años Cinco años para ti Innovando siempre para darte un mejor concepto Último 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 Iluminación, música, ambiente, diversión Son los elementos que su cuerpo y mente experimentarán Damas y caballeros, acá están todos y cada uno de ellos Con ustedes, ahora mezclando completamente en vivo El único y original El único y original DJ Carlos DJ Carlos